Me emborraché por olvidarla Y hoy la estoy mirando doble Tomé y tomé hasta caerme A pesar de ser un roble Cuanto quisiera en la vida Tener cinco corazones Uno para las tristezas Otro para las emociones Uno de hierro para aguantar los latigazos De las angustias, desengaños y traiciones Uno de hielo para las indiferencias Otro de fuego para calentar las pasiones La vida tiene senderos interesantes Y adversidades que endurecen al más noble Yo que a mis anchas Me creía el rey del mundo Con un corazón de roble Me emborraché por olvidarla Y hoy la estoy mirando doble Me emborraché por olvidarla Y ahora la veo doble ¿Qué puede saber de amores Quien no se haya enamorado, compadre? Por ellas Hasta la tumba ¿Qué no? De la tumba El rey del mundo ¡Me magnificent! Música Me emborraché por olvidarla y hoy la quiero más que antes La siento por todo el cuerpo, la escucho en cada parlante La miro en cada botella, imponente y excitante Y cuando me voy cayendo, la veo más interesante Sírvame la otra cantinero no le niegue Y cuando caiga busque a un gurujo que me cante Canciones tristes de esas que llegan al alma Puros despechos quien quita que me levante Y en la rocola marqueme puras rancheras De José Alfredo de Vicente y Pedro Infante Y si ella vuelve, cuéntemele por favor Que ayer el que fue su amante se emborrachó pa' olvidarla Y hoy la quiere más que antes Que me emborraché por olvidarla Y hoy la quiero más que antes Que me emborraché por olvidarla Y hoy la quiero más que antes Que me emborraché por olvidarla Y hoy la quiero más que antes Que me emborraché por olvidarla